El Economista Televisión La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mayores estímulos fiscales en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los Combustibles, con lo que a partir del 4 y hasta el 17 de febrero, el precio máximo promedio de la gasolina magna se mantiene en 15.99 pesos por litro, el de la gasolina premium en 17.79 y el del diésel en 17.05 pesos por litro. Los precios máximos de las gasolinas y el diésel estarán vigentes del 4 al 17 de febrero y permanecerán sin cambios con respecto a los niveles observados en enero para cada uno de los tres combustibles. En el Diario Oficial de la Federación se menciona que se reformará temporalmente el artículo primero del decreto, por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto aplicables a los combustibles. Es decir, ahora el estímulo fiscal para la magna será de 41.23%, premium de 4.31% y el diésel de 33.85%. El estímulo fiscal se aplicará en forma directa sobre las cuotas que correspondan. Por cada litro de magna, el estímulo fiscal será de 1.773 pesos, para la premium 0.157 pesos y el diésel 1.601 pesos por litro. Con información de Elizabeth Albarrán para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión